La mayoría de nosotros crecimos jugando videojuegos y solo hace falta echar la vista atrás para que se nos ponga una sonrisa en la cara de recordar aquellos momentos, momentos divertidos, nostálgicos y en ocasiones… traumáticos. Tenéis que entenderlo, la mente de los más jóvenes son muy susceptibles y sobre todo impresionables. A día de hoy, todo el contenido que va dirigido al público más joven es revisado con lupa para asegurarse de que lo que están a punto de ver no les afectará negativamente, pero hace unos años no era así y más de uno quien lo haya vivido me dará la razón. Si bien creemos que no era su intención, la realidad es que a lo largo de los 90 y principios de los 2000 aparecieron numerosos juegos dirigidos a niños y jóvenes que contenían momentos realmente terroríficos, que se han quedado clavados en su psique y que de solo recordarlo se les pone los vellos de punta. En esta ocasión he recorrido internet buscando los momentos más terroríficos e inquietantes en videojuegos infantiles que traumatizaron a miles de personas, entre las cuales puede que te encuentres tú. Y recuerda, si te gusta este tipo de vídeo dale a like y suscríbete al canal para que te avise del próximo vídeo. Lo agradezco muchísimo y soy un gran apoyo para que siga haciendo este contenido. Y dicho esto, vamos con los traumas. Rugrats La popular serie de dibujos animados dirigida a los más peques de la casa dio el salto al mundo de los videojuegos con Rugrats Search of Rector para Playstation 1, y aunque estoy seguro de que lo hicieron de buen corazón, el resultado final fue… bastante turbio para ser el primer videojuego que jugaría un niño pequeño. Uno de los culpables fueron las limitaciones de la máquina, que no permitían texturas detalladas ni muchos polígonos en pantalla, dando como resultado escenarios simples, poco detallados y con una iluminación extraña. Por otro lado, sus personajes tenían tan pocos polígonos que acababan adoptando formas muy extrañas y que, junto a esas miradas perdidas, conseguían el cóctel perfecto para inquietar al jugador. Pero el principal culpable son sus niveles. En varias ocasiones el jugador puede explorar la casa libremente descubriendo pequeños secretos y habitaciones, donde en ocasiones tendrán que enfrentarse a pequeños juguetes, como estos payasos del sótano que lo siguen allá donde va y que no puede derrotar. Todo lo que puede hacer es entorpecerlos para intentar conseguir huir, creando una fuerte sensación de ansiedad en un niño. Pero el momento más terrorífico sin duda se lo lleva el nivel llamado Let There Be Light, donde Tommy se despertaba en medio de la noche con la intención de ir a la cocina. Si la casa ya era lo suficientemente creepy, ahora tocaba explorarla a oscuras con una linterna a la que se le acababan las pilas y que necesitábamos para enfrentarnos a varios fantasmas que acecharon al jugador en cada rincón de la casa. Siendo uno de los juegos más populares y exitosos de la historia, este aparentemente inocente videojuego jugado por millones de niños esconde varios momentos bastante terroríficos, y si lo ha jugado estoy seguro de que ya sabes por dónde voy. Me refiero a sus sonidos. Por una parte están los monstruos como el Enderman, que de mirarle fijamente a los ojos persigue de forma incesante al jugador con un sonido horroroso hasta acabar con su vida. Imagina al inocente niño que se encuentra con uno por primera vez. Pero quiero hacer especial hincapié en los efectos de sonidos. En ocasiones, de forma aleatoria, se reproducen ciertos efectos de sonidos que ponen alerta al jugador, como si estuviese pasando algo. Pero por más que miras a tu alrededor, no ves... nada. Dejándote inquieto y totalmente desconcertado. No, 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 no. I see a person. Ah! Yeah, that's the villager. Did you hear that? Wait, did you hear that noise? What was that? Right. What the hell was that? Is that floating over there? Got some sheep here. Hello? What the frick is that? Y si hablamos de sonido, tenemos que hablar seriamente del disco de música número 11. Estos discos de música son en ocasiones difíciles de conseguir. Hay 13 de ellos y los hay para todos los gustos, excepto el 11, que se sale por la tangente y reproduce lo que parece una terrorífica persecución en una cueva que ha dado lugar a uno de los mayores misterios de este videojuego. Os dejo un trozo para que juzguéis vosotros mismos. Lemmings. Los clásicos Lemmings han acompañado a muchos jugadores a lo largo de su infancia. En este tradicional juego de puzles, comandamos una pequeña oleada de Lemmings para que lleguen sanos y salvos hasta la meta a lo largo de variados y simpáticos niveles. O al menos, en su mayoría. Si bien los Lemmings cuentan con algunos niveles un tanto raros e inquietantes con esos fondos negros y colores, hay uno en concreto que todos recuerdan. El grotesco nivel 14. Inesperadamente, el jugador aparece en lo que parece un nivel infernal, repleto de serpientes y cráneos, acompañado de un techo del que cuelgan vísceras, sangre y brazos esqueléticos. No importa donde mires, todo se siente fuera de lugar. ¿Qué necesidad había de hacer un cambio tan oscuro? No tenemos ni idea. Lo único que sabemos es que los niños que crecieron con este juego aún recuerdan muy bien el tétrico nivel 14. Tomb Raider 2. Los clásicos videojuegos de la exitosa Lara Croft son reconocidos por tener niveles bastante raros y oscuros. Sin embargo, no vengo a hablaros de ellos en esta ocasión, sino de algo aparentemente inocente para unos e inquietantes para otros. En esta entrega, el jugador puede explorar la enorme mansión de Lara a modo de práctica. La mansión está repleta de detalles y secretos por todos lados. Pero lo que lo hace digno de un puesto en este video es Winston, su mayordomo. Un mayordomo con el único propósito de seguir a Lara allá donde va, mientras lleva su bandeja del té. Este NPC colocado por los desarrolladores creó verdadero temor a los jugadores mientras jugaban en la silenciosa mansión. No importa donde vayas, el mayordomo te seguirá allá donde estés lentamente mientras escucha sus pesados pasos acercarse desde la lejanía. Este pequeño detalle acaba creando una ansiedad que se incrementa a medida que escuchas la bandeja del té tintinear cada vez más y más cerca, incomodando por completo a los jugadores, que con el tiempo encontraron una solución al problema encerrando al pobre Winston en la cámara frigorífica de la mansión. Los Sims, el simulador de vida más exitoso de historia, ha cambiado mucho respecto a su primera entrega, y no me refiero tanto a sus gráficos o contenido, que también, sino más bien, en el tono. Aunque los signos originales ya contaban con ese humor que les caracteriza, el juego era más serio, dando lugar a momentos bastante inquietantes con las misteriosas llamadas de teléfono. En esta entrega, el jugador puede recibir llamadas de extraños a cualquier momento del día, en ocasiones son claramente bromas telefónicas, y en otras, todo un misterio que buscan preocupar y asustar de verdad al jugador, sobre todo cuando llaman a altas horas de la noche. Estos son algunos ejemplos. Has sido elegido, ellos vendrán pronto. La cabeza de tu psicólogo acaba de explotar, estás avisado. Estamos arreglando un problema con la línea telefónica, por favor, no cojas el teléfono la próxima vez. Ellos llegarán pronto, quizás deberías pensarte dos veces abrir la puerta. Si has realizado la entrega, se te ha advertido. El fin está cerca. Haz los preparativos. Como comprenderéis, tomarte en serio este tipo de llamadas cuando eres un niño… es bastante perturbador. Sonic CD. 1993. Miles de niños esperan ansioso su regalo estrella del año, la nueva y excitante entrega de la saga Sonic, Sonic CD. Todo funciona tal y como debería. Sin embargo, un rumor empieza a extenderse en el patio del recreo. El rumor sobre un aterrador código secreto en el juego que resultó ser… verdad. En la pantalla de título, si el jugador pulsa abajo, 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 izquierda, derecha, A, el juego pasará a una pantalla de prueba de sonido creada por los propios desarrolladores donde se puede hacer todo tipo de combinaciones con los números en pantalla para escuchar los distintos sonidos y canciones del título. Pero el verdadero misterio se escondía tras la combinación 46-12-25, que en lugar de reproducir un sonido o canción, mostraba al jugador… esto. Esta aterradora pantalla contiene un texto que dice FUN IS INFINITE WITH SEGA ENTERPRISE, firmado MAGINE, que puede traducirse como demonio o ser superior. Con el tiempo, sea claro que todo esto se trataba de una pequeña broma interna. Pero el miedo que sintieron los niños que descubrieron la pantalla maldita de Sonic CD no tuvo ninguna gracia. Mario 64. Como bien sabemos, la franquicia del exitoso fontanero es todo un sello de garantía de diversión y espacios seguros para los más pequeños. Sin embargo, en los primeros compases de la saga… hay ciertas cosas que la Nintendo de hoy en día dudaría en poner o como mínimo lo haría más family friendly, porque efectivamente, muchos niños sintieron miedo en varias ocasiones jugando a Mario 64. Concretamente, con dos cosas. La primera de ellas se trata de Mau Rai, o más conocida como la anguila roja. Esta enorme anguila con cara de pocos amigos era una parada obligatoria para conseguir una de las estrellas del juego, y como podéis suponer, efectivamente atacar al jugador. Esos afilados dientes y enormes ojos verdes con la mirada perdida fueron los culpables de que muchos niños le cogieran verdadero pánico y no quisieran acercarse para conseguir la estrella. Tanto fue así que la versión de DS sufrió un pequeño cambio en su diseño y que a raíz de todo esto se popularizase y apareciese en otros juegos de Nintendo. Pero los que han jugado Mario 64 saben muy bien que no podemos dejar este puesto sin hablar primero del dichoso piano de la mansión encantada. Como en todas las entregas del fontanero, las mansiones encantadas tratan de transmitir una leve sensación de miedo. Muy leve. En cambio, en Mario 64 se le fue un poco de las manos cuando pusieron este piano aparentemente inofensivo que escondía una moneda roja en la parte de atrás, y que al detectar el jugador cerca de él… le daría un buen susto mientras salta y ataca al jugador mostrando unos enormes dientes afilados. Sinceramente, no puedo culpar a los que se asustaron con esto. Está diseñado a mala leche. Banjo-Kazooie. Un caso muy parecido al de Mario 64 ocurrió con el querido por muchos Banjo-Kazooie para Nintendo 64. Hablamos por supuesto de Clanker, el escalofriante tiburón mecánico. En el nivel de la caverna, mientras el jugador navega tranquilamente por el agua, se encuentra de pronto con sus enormes ojos y afilados dientes. Clanker se encuentra atrapado por una cadena que lo mantiene en el fondo de la caverna, y el jugador debe rescatarle para llevarse una recompensa. Sobra decir que la ambientación y sobre todo el dichioso diseño del tiburón metálico no es precisamente Family Friendly, más aún cuando nos fijamos en los costados, donde podemos ver unas enormes heridas abiertas en carne viva. No sé muy bien en qué estarían pensando, pero no me extrañan nada que este personaje se quedase clavado en la mente de los más pequeños. Echo the Dolphin. Este pequeño juego de culto de Sega Mega Drive protagonizado por un delfín puede darte la sensación de ser un juego lamar de felices e inocentes, pero los que lo han jugado saben muy bien que a medida que avanza el juego, se va volviendo cada vez más turbio, sobre todo cuando nos fijamos en el último nivel, la batalla final, y vemos esto. La reina del vórtice, la líder y madre de la jerarquía de la especie vórtice. Pero lo aterrador no es quién es, sino cómo se muestra al jugador, una criatura enorme con ojos negros y dientes afilados que se funden con la oscuridad y que ocupa prácticamente toda la pantalla. Una pelea final donde el jugador no puede escapar y que da lugar al cóctel perfecto para conseguir que un juego inocente de delfines se convierta en una verdadera pesadilla. Star Fox 64. Fox y su tripulación fueron todo un éxito en la época del 64, un clásico de toda la vida que escondía una batalla final muy al estilo del puesto anterior. En el nivel final, Fox recorre en Venom en busca del malvado emperador Andros, el antagonista de la saga que consiguió sorprendernos a todos así. De nuevo, el jugador debe enfrentarse a un enemigo de dimensiones desproporcionadas, con una sombra en la cara que le da un aspecto bastante horrible. Pero esto solamente es el primer plato, pues al jugador le aguarda una sorpresa justo cuando cree que ha vencido al emperador. Su cerebro. Un detallado cerebro con ojos enormes que te miran fijamente y que siguen al jugador a toda velocidad mientras este intenta salvarse. Una imagen bastante desagradable que se quedó de por vida en el subconsciente de los valientes niños que consiguieron terminar este juego. Zelda Ocarina of Time. Seguimos con Nintendo, esta vez con una parada obligada en la que para muchos es el mejor juego de la historia, o como poco, la joya de la corona de la saga, Zelda Ocarina of Time. Creo que no necesita presentación. Lo que sí necesita presentación es la mazmorra que se oculta en el interior del Pozo de Kakariko, un lugar siniestro lleno de pasadizos secretos, paredes manchadas de sangre, cadáveres, objetos de tortura y una música de fondo muy atípica hasta este momento. Sin embargo, el momento más espeluznante llega cuando el jugador queda atrapado en una pequeña habitación rodeado de unas manos blancas y alargadas llenas de sangre, para justo después descubrir que no está solo y le toca enfrentarse a la mano muerta, una terrorífica masa de carne cubierta de sangre que trata de comerse a Link con la ayuda de las manos enterradas que tratarán de atraparle. Un verdadero shock respecto a lo que era el juego hasta ese momento y que no permitía al jugador escapar de ningún modo, creando verdaderas sensaciones de ansiedad. Spiderman. La primera entrega del trepamuros en Playstation es a día de hoy todo un clásico entre los fans, y a pesar de parecer un juego bastante normalito para todos los públicos, cuenta con un nivel final increíblemente estresante y por ende, aterrador para el niño que sujetaba el mando. Tras derrotar a Octopus y a Carnage, el simbionte logra escabullirse y toma el control de Octopus, transformándose en el horripilante Monster Oak, un monstruo tan fuerte que Spiderman no puede luchar contra él y decide huir de las instalaciones donde se encuentran, dando comienzo a una angustiosa persecución donde el jugador huye por su vida. Hablamos de 3 minutos de intenso estrés con la cámara del revés, esquivando obstáculos y explosiones constantemente mientras el monstruo se acerca rápidamente al jugador, haciendo unos espeluznantes gritos que solo logran ponerte más nervioso. Un nivel aterrador del que estoy seguro de que los que terminaron el juego aún recuerdan. Oddworld Abe Odyssey. Este juego de por sí ya es bastante oscuro y estresante. Abe, el protagonista, trata de escapar de las granjas hostiles donde lo tienen esclavizado mientras trata de salvar a todos los compañeros que pueda por el camino. El jugador muere al más mínimo daño, así que el 90% del tiempo nos encontraremos huyendo y escondiéndonos de nuestros enemigos por los pelos. Un juego muy, muy estresante, donde el más mínimo error supone la muerte y repetir el nivel. Pero el pico más alto de ansiedad lo encontramos en los templos de los paramitas y los scrap, una serie de niveles donde se hallan estas criaturas horribles que pondrán a prueba la mente del jugador, pues todos estos niveles tratan de estresar intensamente al jugador con oleadas de estos monstruos que le perseguirán sin descanso a toda velocidad tratando de comérselo mientras hacen gritos bastante desagradables. Yo he vivido esto y os aseguro que de pequeño no pude dormir tranquilamente durante meses. Y no es broma. Earthbound. Una de las sagas RPG más aclamadas de Nintendo y de lejos la más... extraña. Marcado como un juego para todos los públicos, Earthbound tiene el que es considerado como uno de los jefes más perturbadores y traumatizantes del mundo de los videojuegos, Gigas. Todo ese tono alegre y de aventura desaparece para dar paso a un combate verdaderamente terrorífico. Ness y sus amigos quedan atrapados en una dimensión misteriosa donde el juego se sale por la tangente y sorprende al jugador con una batalla final difícil de describir. En primer lugar, habrá que derrotar a Porky, que se encuentra en el interior de lo que parece una araña mientras Gigas le ayudará de fondo. Y aunque esto ya de por sí es bastante turbio, no tiene nada que ver con lo que viene a continuación. Tras derrotar a Porky, la música pierde todo el sentido y aparece el verdadero jefe final, Gigas, una especie de espíritu de color rojo que se distorsiona a lo largo de la batalla y que trata de comunicarse. Gigas cuenta con tanto poder que el propio juego te dice que no puedes asimilar la verdadera forma de sus ataques. Ni siquiera se sabe exactamente qué es lo que es, hay quien ve una cara y hay quienes dicen que ven un feto. Es simplemente algo de otro mundo. Un momento verdaderamente espeluznante para un niño que hasta ese momento disfrutaba de una sencilla aventura con sus amigos. Pokémon. Llegamos al último puesto con una parada obligatoria que no podía ser otra que Pokémon azul, rojo y amarillo. Por supuesto, tenemos que hablar de Pueblo Lavanda, un lugar tenebroso donde los entrenadores dicen su último adiós a sus Pokémon y que cuenta con una de las canciones más inquietantes del mundo del videojuego que ha dado paso a muchas leyendas urbanas donde todas acaban con niños que mueren al escuchar dicha canción, la meca de los creepypastas. Por si esto no fuera suficiente, el juego se regodea tratando de asustar al jugador colocando fantasmas con los que no puedes luchar y NPCs como este que bromean con que tienes una mano sobre el hombro. Pueblo Lavanda es realmente inquietante y un lugar al que evitas ir a toda costa si juegas a solas por la noche. Tanto fue así que en entregas posteriores se vieron obligados a rebajarle un poquito el tono. Sin embargo, lo más aterrador de este juego no podía encontrarse de forma convencional, sino que era necesario que un misterioso rumor llegase a tus oídos en el patio del recreo. Los mayores misterios y aterradoras leyendas urbanas se encontraban tras los errores del juego que los jugadores poco a poco iban descubriendo, como Misignon. Un extrañísimo Pokémon que no tenía forma, solamente era un amasijo de píxeles y datos sin sentido que de capturarse, el jugador corría el peligro de que este eliminase el resto de Pokémon en las cajas y que incluso el resto del juego no se comportase de forma correcta, dando pie a más errores y momentos inquietantes que se salían de todo lo establecido. Experiencias que un simple niño no podía comprender él, y que sentía estar viendo algo que no debería. Y hasta aquí los momentos aterradores en videojuegos infantiles. ¿Os ha molado? Si es así, dejar un like y suscribiros para que os avise del próximo vídeo. Y os dejo la siguiente pregunta. ¿De pequeño sufriste el terror de alguno de estos videojuegos? ¿Hay alguno que te traumatizó de por vida y no aparece en este vídeo? Escríbelo en la caja de comentarios. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo especial de Halloween y nos vemos muy pronto en el siguiente.